bienvenidos a noticias 24 7 oeste de inmediato pasamos a las informaciones los viajes en lancha de la autoridad de transporte marítimo entre cataño y el viejo san juan han sido cancelados debido al fuerte oleaje que se registra en todas las costas de puerto rico el secretario de transportación y obras públicas carlos contreras aponte informó que para brindar el servicio de transporte entre cataño y el viejo san juan se ha activado una ruta de guaguas de la autoridad metropolitana de autobuses de igual forma la cantidad de pasajeros que se transportan en lancha entre fajardo vieques y culebra ha sido limitada el segundo piso de las lanchas está bloqueado a los pasajeros por motivos de seguridad se continúa analizando las condiciones marítimas para determinar junto a la guardia costera de los eeuu si se suspenden los viajes a las islas municipios y precisamente para conocer cómo seguirán las condiciones marítimas y las bajas temperaturas registradas en la isla pasamos con nuestra meteoróloga su heili lópez belén desde el laboratorio de comunicaciones científicas así es josé arberto muchas gracias saludos amigos televidentes disfrutamos de una noche sumamente fría temperaturas por debajo de lo normal hasta 49 grados en el área de orocovis y es que el sistema frontal ya se ha alejado y ha dado paso a la llegada de aire seco y frío y con ese viento del norte eso promueve que desciendan las temperaturas vea la actividad de precipitación que estamos anticipando para esta tarde es muy poca serán aguaceros de rápido movimiento acumulaciones nada significativas mucho aire seco va a continuar en nuestra región así que esas condiciones del tiempo van a seguir muy agradables para el disfrute de las actividades al aire libre el viento va a continuar fluyendo desde el norte estaba bastante ventoso por esa razón los aguaceros que esperamos van a ser de rápido movimiento estas son algunas de las temperaturas mínimas registradas en esta madrugada san juan con 73 grados adjuntas y jayulla con 64 grados 68 para el municipio de ponce y hasta 73 para el municipio de mayagüez las condiciones marítimas siguen sumamente peligrosas las olas alcanzan hasta los 12 pies de altura rompen en la orilla sobre los 15 pies de altura todas esas playas expuestas hacia el océano atlántico tienen alto riesgo de corrientes submarinas permanece en efecto pertencia de fuerte resaca pertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones la advertencia de inundaciones costeras caduca esta tarde a las 2 pero es muy posible que vuelva a ser emitida ya para mañana viernes y que estamos esperando otro impulso de marejadas con golas sobre los 12 pies de altura así que condiciones marítimas peligrosas a través de esta costa desde el noroeste hacia el noreste van a continuar por lo menos durante los próximos 5 a 7 días así que manténgase fuera del agua adelante muchas gracias sugelia amigos y este próximo domingo 15 de enero se llevará a cabo la trigésima edición del festival de trovadores eugenio maría de hostos la actividad que lleva celebrándose por tres décadas en el barrio cañas arriba de mayagüez lugar donde nació el prócer contará con la entrega de regalos a niños residentes de ese lugar el municipio de mayagüez brindará transportación gratuita desde el palacio de recreación y deportes para llegar a este encuentro de trovadores que resalta la vida y obra del prócer puertorriqueño amigos hasta aquí noticias 24 participación de ocho trovadores de diferentes partes de puerto rico ganadores nacionales y estos trovadores pues van a establecer allí un diálogo decimal de diferentes temáticas sociales y educativas según este la vida de eugenio maría de hostos también vamos a tener la participación de niños trovadores inicialmente ese día pues vamos a tener un una fiesta verdad de diferentes cosas relacionadas al mundo cultural y sobre todo a esta vida que llevó a hostos de tanto éxito y tanta tantos logros a nivel prácticamente de toda américa latina y hasta aquí noticias 24 7 oeste para ver esta y otras noticias visite nuestra página doble b y pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter